Estado de Sinaloa 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 En el rancho de Sinaloa Muere uno más que contaba Fue bautista, villegas, cortistas Se le nombraba Fueron sesenta balazos También Roberto Alvarado Lo siguió por su camino Lo matan en tierra blanca Junto con unos amigos No le dieron tiempo a nada Sabían que eran decididos Cantilleros como el loco Y uno se ha parado ya Porto de Sinaloa Y el valle de Culiacán Como yo debía bala Un día tenía que pagar Llegando a Guadalajara Quedó la cruz de terraza Lo acrimillaron a tirón Cuando ella no lo esperaba Por la gente conocida Como el león de tierra blanca Como el león de tierra blanca No lo esperaba